le damos la vida vida como siempre digo como bienvenidos al tal mira hoy quiero hablar con ustedes mis hermanos sobre un tema que aparentemente no aparece que nos tiene un impacto pero la verdad sí lo tiene mira recientemente tengo un hermano que es un creyente eres cristiano y también el trabajo como vigilante seguridad para nuestro edificio él viene cada viernes y este y estamos hablando y después descubriendo que eres un artista el pinta un pintador soy pintar cuadros usted hace un pedido y él y él y él habla contigo y luego tú por fin llegas a un acuerdo de qué clase de pintura tú quieres y él nos pintó una algo muy bonito que mi esposa le estaba pidiendo y cuando y me encantó porque lo hizo todo bueno le dije bueno yo tengo otro proyecto le quiero pintar quiero un cuadro que me puede pintar de un león no un cordero es representando y que y que representando al señor no y y una y un símbolo del espíritu santo sobre esta plática que tuvimos nosotros el vídeo y no quieres uno de jesús con un cordero no sobre sus hombros y no porque está hablando con un otro pintador igual y dije no a él al otro mira y le quiero hablar eso contigo pero por qué por qué tengo que tratar porque quiero hablar sobre el tema y al momento no no puede ser la conexión pero lo va a conectar quiero hablar sobre el salvador tierno el salvador tierno abre su vida en isaías capítulo 40 por favor en isaías capítulo 40 en el antiguo testamento vaya conmigo versículo 11 isaías capítulo 40 versículo 11 me lo que dice como pastor apacentará dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los en su seno los llevará guiará con cuidado a la recién paridas no te mira mira el cuadro que está pintando este versículo como pastor apacentará su rebaño en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a la recién paridas ahora muchos pintores han pintado cuadros de jesús con con un cordero en sus brazos y es interesante misma interesantemente mis hermanos que no hay ninguna referencia en todo el nuevo testamento que diga que jesús tomó en sus brazos un cordero no existe no lo va a encontrar y aunque es sí y es cierto fácil de imaginarnos al buen pastor haciendo haciéndolo así pero la verdad es que no se encuentra en el nuevo testamento y tal vez la idea de jesús teniendo en sus brazos un cordero surgió de la imagen de dios el padre celestial que acaba que acabamos compartir aquí en isaías capítulo 40 en versículo 11 otra vez mira como pastor apacentará su rebaño en su brazo recogerá corderos en su seno los llevará y guiará y guiará con cuidado a las recién paridas mira estas fueron palabras de consuelo para israel para israel y dios se le describe como tomando en sus brazos los corderos y los corderos y abrazándolos y con gentileza dirigiendo a las madres recién paridas es ese es el sentido no y es una imagen tierna de cuidado y interés no yo creo que si no y una imagen que jesús que jesús presentó ahora cuando hablaba a sus discípulos el cuidado de cuidado y provisión de dios jesús hablando con sus discípulos jesús se refirió a ellos como la manada pequeña no mira lo que dice en lucas capítulo 12 san lucas capítulo 12 y él dice aquí en versículo 32 san lucas capítulo 12 versículo 30 dice no temas rebaño pequeño porque porque vuestro padre ha decidido darlos el reino cuando tomamos esta imagen este cuadro que se nos pinta sus discípulos eran como corderos en términos de su fe primeramente todos eran jóvenes todos mis hermanos eh tenían proclives proclives a los errores y todos eran dependientes y sin embargo jesús le habló a ellos tal como nos habla a nosotros que dios padre les había dado el reino de dios algo que lo entenderían mejor con el tiempo por el momento no lo entendían mira jesús es un pastor tierno jesús es un pastor tierno y compasivo listo para abrazar para abrazar su rebaño y hoy le quiero aprovechar le quiero animar aprovecha aproveche la ternura de jesús como su buen pastor acuda a él a él mis hermanos y haya descanso para su alma mira estas palabras bellas que él comparte con nosotros lo compartió con sus discípulos en ese entonces y por medio de la palabra lo comparte con nosotros hoy día en Mateo capítulo 11 él dice en versículo 28 hasta 30 escuche bien venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera aproveche aproveche la ternura de jesús como buen pastor y Gracias.